En el segundo día de actividades del Carnaval Coaxa 2011, el compositor y cantante Alex Sintek ofreció un concierto la noche de este jueves 24 de marzo. Puntualmente como se esperaba, Alex Sintek empezó su show ante sus seguidores y público que abarrotó el hemiciclo a los niños héroes. Alex Sintek realizó un recorrido musical a través de sus éxitos con temas como Sexo, Pudor y Lágrimas, Intocable, Loca, Te Soñé, su más reciente sencillo Sin Motor y muchas más. A pesar de que notamos a un Alex Sintek serio, distante y ajeno a la prensa, ya que reflejaba un ánimo nada alegre que más tarde nos enteraríamos por qué, Alex Sintek logró llevarle al público un show con bastante ritmo y cambios de vestuario como el clásico abrigo de espejos. Cuando el show estaba por terminar, se redobló la seguridad para impedir que la prensa se acercara y así obtener una entrevista, cosa que la seguridad del cantante hizo hasta lo imposible ya que solo bajó del escenario para poner el pie en la camioneta que lo trasladaría al hotel. Dada la negativa de los managers de Alex Sintek para obtener una entrevista en los camerinos, nos trasladamos al hotel una vez terminado el show para obtener en exclusiva el siguiente comentario. ¡Qué gusto verte Alex! ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Muy cansado, vengo muy enfermo, me hicieron una cirugía ayer y no puedo... Muchas gracias a todos en Veracruz, los quiero mucho y gracias por sus aplausos aquí en Coaza. Con imágenes de Paulo Orozco para TBS Espectáculos, Guillermo Trujillo.